Parte de guerra 14 de agosto Capacidad de asombro a prueba Hawa, el encapuchado corrupto, anunció con bombos y platillos la designación de María Gabriela Chávez, la reina del arroz, hija del muñeco esera como embajadora alterna ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Será que tomó estudios internacionales por correspondencia a la Academia Americana? ¿Será que busca inmunidad diplomática por aquello de la listica Clinton y los negocitos del arroz? No más, fuera el régimen corrupto títere de los Castro. ¿Se acuerdan de las VHCHs, las mismas que Amelia activó y que asesinaron a Génesis Carmona? Pues estarán realizando supervisión permanente de los comercios en todo el país. ¿Será que estarán activando los CDR de Cuba? Pendiente con esto, no más. ¿Qué necesitan para activarse de una vez? ¡Actívate Venezuela, no más! La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Lachuki Pelúa, ha entregado 7 obras a la empresa MM Ingeniería y Construcciones CA, RIF J29706177-0, de manera directa, sin hacer una licitación recientemente inscrita y actualizada en el Registro Nacional de Contratistas. El 10 de abril pasado, accionistas, José Gregorio Maldonado Noguera, 50% de las acciones, cédula de identidad, 10.153.061, vicepresidente. Y Jorge Eliezer Medina Noguera, cédula de identidad, 1.581.583, 50% de las acciones, presidente. Capital suscrito actual, 1.000.000 de bolívares fuertes. Número promedio de trabajadores, 1. Capacidad financiera estimada de contratación, 2.432.277,95. Adjudicación de 7 obras de envergadura a una empresa con un trabajador y con una capacidad financiera estimada de 2.5 millones de bolívares. Fuera el régimen corrupto de Venezuela, no más. Jorge El Yernito, dijo que las medidas tomadas con el cierre de frontera y puentes limítrofes en horas de la noche, hasta el momento ha tenido extraordinarios resultados. Cierto, Jorgito, excelentes resultados para la ineptitud y la corrupción. Crisis para el comercio binacional e incremento del contrabando de la gasolina de los narcogenerales por la trocha, que ya asciende 5.400 millones de dólares, solo en la extracción ilegal de gasolina. ¿Será que habrá ampliación de la seguridad para el contrabando de los narcogenerales? No más. Venezuela, ¡actívate! Fuera el régimen títer, ignorante e ilegítimo de Venezuela. Según el informe del foro penal, ha habido 3.269 detenciones, de las cuales 238 son menores de edad. Hay 75 personas presas y 157 torturados denunciados, producto de manifestaciones desde el 4 de febrero. Aló, Orangután, a ver, Luis y Bruja la Calla, ¿cuánto te están pagando por tus servicios? No más, ¡fuera traidores! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar. Nico, el títer ignorante, dijo que el 2013 era el año de resurrección de las empresas básicas. En mayo del 2013 prometió un modelo eficiente para las empresas básicas de Guayana, que permitiría un nivel elevado de desarrollo económico y financiero. Todo en el marco de la construcción del comunismo bolivariano. Para esa fecha, las empresas habían absorbido a más de 7.000 trabajadores. Prometió que el año pasado, las empresas de Guayana cerrarían en números azules. Ineptitud y corrupción en homenaje al muñeco esera. ¡Fuera el régimen títere de los Castro! ¡No más! Resistencia para rescatar a Venezuela ya. Es imperativo a la organización y la unión de la resistencia para el rescate de Venezuela. Es imperativo sostener a la resistencia activa y contundente. Insistir, persistir, resistir, jamás desistir. Venezuela declarada en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba. Señores de las Fuerzas Armadas, si pretenden ignorar la matanza de manifestantes que intentan perpetrar los escuadrones de la muerte entrenados por cubanos, piénsenlo bien. Recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. ¡No se equivoquen! ¿Dónde está lo aprendido sobre el pensamiento de Bolívar y el resto de esos grandes libertadores cuando estaban estudiando? ¿Dónde está el espíritu libertario? ¿Dónde quedaron los argumentos de Bolívar para liberar a Venezuela de la opresión? Es que ustedes ignoran que por primera vez en nuestra historia republicana, dentro de las Fuerzas Armadas, operan carteles de la droga y los cubanos. ¿Es que acaso las prebendas que les han dado para mantenerlos callados y sumisos están por encima de su ética? Mírense en el espejo cubano. Militares que son molestos a los Castro han sido ejecutados. Todavía están a tiempo. Recapaciten y actúen. ¿Qué deciden? ¿Se quedan como unas lamebotas del régimen castrista o van a reaccionar y van a cruzar la acera para ponerse del lado del pueblo venezolano? A Venezuela hay que libertarla y deslastrarla del régimen oprobioso de los Castro y del terrorismo internacional. Ustedes y nosotros, venezolanos todos y amantes de esta maravillosa patria, debemos estar juntos, debemos estar lado a lado. De ser así, lograremos definitivamente sacar a Venezuela adelante. ¡Viva Venezuela, libre y democrática! Dinero perdido, pérdida ligera. Honor perdido, pérdida considerable. Coraje perdido, pérdida irreparable. Johan Wolf and Bonkweb Venezuela, con paso firme hacia un mejor futuro. La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya. Si no luchamos por libertar a Venezuela, la perderemos. Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad. Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos y perseguidos por el régimen. Síguenos en Twitter en arroba parte SOS y en Facebook en parte de guerra Venezuela sin espacios. Si te gustó este audio, te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. ¡Difúndelo!